Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número e-mail y el número de serie en DCL405. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo buscamos la pestaña Sistema. Es la última, en este caso de aquí. Y aquí pulsamos en Sistema la primera opción acerca del teléfono. Aquí tenemos toda la información sobre el dispositivo. Para ver el número e-mail y el número de serie pulsamos Estado aquí. Y el número e-mail, los números e-mail aparecen aquí y el número de serie aparece más abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.